Por Caimanera, primera trinchera antiimperialista de Cuba, inició el presidente de la República la segunda visita gubernamental a la provincia de Guantánamo. Los yanquis nos siguen apretando, pero nosotros resistimos. Y ustedes en la primera trinchera. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! El presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, José Ángel Calviño, explicó al mandatario cubano y sus acompañantes las características generales del territorio, uno de los más pequeños y menos poblados del país, con alrededor de 10.000 habitantes. También brindó detalles de los principales indicadores económicos y sociales del municipio, que hoy exhibe con orgullo cero mortalidad infantil y materna, y un sistema de salud pública que cuenta con un policlínico, 12 consultorios, una sala de rehabilitación, 5 farmacias y 114 médicos. En la esfera de la educación, Caimanera cuenta con centros en todos los niveles de enseñanza y 431 docentes, de ellos 216, que viven en el propio territorio. Los principales problemas se concentran en el tratamiento de residuales, el alcantarillado y la vivienda. Miguel Díaz-Canel orientó el estudio y empleo de tipologías constructivas que posibiliten enfrentar la alta intrusión salina y la debilidad de los suelos que caracterizan esta porción del territorio guantanamero. El mandatario aseveró que hay que continuar el plan de atención diferenciada al municipio y expresó su satisfacción por el buen trabajo desplegado por el pueblo caimanerense. Hay una nobleza, pero también está ese estirpe guerrera, heroica de batalla, sabiendo que ustedes están en la primera rinchera de la patria, son los que más cerca están de esa base que es la imposición de arrebatarnos un territorio que es guantanamero. El centro universitario municipal fue la siguiente parada. Allí se estudian seis carreras, derecho, gestión sociocultural, contabilidad, cultura física, educación primaria y preescolar. La institución mantiene estrechos vínculos con los organismos de la Administración Central del Estado, los que aportan sus mejores especialistas a los claustros para así elevar la calidad de la enseñanza. Siete de cada diez estudiantes se gradúan, un resultado alto aún a nivel nacional. Miguel Díaz Canel visitó también una de las dos mini industrias de materiales de la construcción que hoy funcionan en Caimanera. Allí se elaboran 14 elementos de diverso tipo. De conjunto, ambas plantas tienen potencialidades para producir los materiales que se necesitan para edificar una vivienda diaria, aunque el objetivo no se cumple todavía por la baja disponibilidad de áridos. Posteriormente, el mandatario llegó hasta la unidad empresarial de base Fran País Salina de Caimanera, la mayor productora del país, que abastece a ciudades como La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo. Allí se interesó por las posibilidades de encadenamientos productivos y de exportación de esta industria, que produce anualmente alrededor de 40 mil toneladas de sal. El último punto del recorrido matutino de este jueves fue la granja de cultivo acuícola número 5 en La Javilla, municipio de Guantánamo. Allí apreció la recuperación de 23 estanques, lo que posibilitará incrementar la producción de especies como Tilapia, Claria y Ciprínidos. En todos los lugares visitados, Miguel Díaz Canel recibió el saludo de un pueblo que le reiteró su respaldo a la revolución. Agradecerle la acogida que hemos tenido y la transparencia con que ustedes nos han ido explicando, todas las autoridades del territorio y las personas que laboran en los lugares que hemos visitado, la transparencia con que nos han explicado los problemas y también la voluntad, el compromiso y la estima y la pasión con que ustedes defienden lo que están haciendo y lo que tienen previsto hacer. Y eso dice mucho el heroísmo de este pueblo. La anterior visita gubernamental a Guantánamo tuvo lugar en noviembre del año pasado. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.